La gobernación de Córdoba informó en su más reciente boletín que en el departamento ya se han descartado 416 casos que estaban bajo sospecha de coronavirus. Córdoba tiene 17 casos confirmados de COVID-19, 12 de ellos en Montería. Tierra Alta, Lorica, Cereté, Ciénaga de Oro y Sagún aparecen con un caso respectivamente. De acuerdo con las autoridades sanitarias, se han tomado en total 570 muestras para confirmar o descartar el virus. Entre tanto, señalaron que los municipios pendientes por resultados son Canalete, San Pelayo, Chimá, San Antero, Pueblo Nuevo, Planeta Rica y La Apartada. El departamento registra hasta la fecha dos muertes por el virus y tres pacientes recuperados.